¡Consa! ¡Viva! ¡Viva! Espalda, a brilla. Brilla a tu espalda. ¡Noooo! La segunda. Ah, quedó bien nomás. Si terminas rápido, tengo una guerra. Si terminas rápido, ¿qué? Tengo una guerra muy bien. ¿Yo? Yo. ¿Y vos vas a terminar rápido? En serio, si terminas muy bien. Lo vas a hacer todo lo posible para terminar rápido. Yo espero que luches. Si, Fakun. Boca, Boca, Boca. Si, Bardo, salte. ¡Sala! 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 ¡Arriba! ¡No! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Nos salió, nos salió! Vamos a mandar... ¡Hey! 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 ¡No! 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 ¡No es un alcalde! ¡No! ¡No es un alcalde! ¡Bien! 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 Muy bueno Milla, muy bueno, bien Monza, bien Casi, casi Dale los perros A continuación Simple notamos ¡Buenos! ¡Muy bueno, venga! ¡Dale! ¡Concelo! 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 ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Arco! ¡Sacala! ¡Sacala de ahí! ¡Guau! ¡Bff! ¡Basta! ¡No te tirés al piso! ¡No lo dejó! Laини catchingonal cmºot ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Phn phase après ta! ¡En el medio! dale hijo de puta te voy a robar algo no yo estoy descansado el domingo se entra tarde una vez yo en el poli estaba con la red y estaba aburrido y empece a hacer esto y empece a hacer esto y vino el del poli y me dijo no hagas eso con la red y los tipo claro lo peor es que después del clipe era amigo de todo el staff quien que tiene que ver una cosa con la otra que para el buffet de platense del poli bueno yo voy a estar seguro no muy bueno a milla muy bueno muy bien a milla muy bien no vale por un rico vale sale si si parado parado para el segundo ¡Vamos! ¡Ven, la Milla! ¡Dale, dale! ¡Ven! 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 ¡Ojo! ¡Gonzalo! ¡Luca rápido! ¡Gonzalo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gamilla atrás! ¡Gamilla! 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 ¡Que pelota, Milla! ¡Que Bueno! ¡Ven! ¡Fau! Foto Perruna ¡Luca! ¡Qué bien boludo! No fue gol pero fue su tonza ¡Pachame la lucha! ¡Hey Santi! ¡Cuidado con la vuelta! ¡No te confío mucho! ¡Como es que hacía así coño! para mí ahora calmó un poco eso sí, quiero que Hatter ¿cómo estás? Martín, Martín, Martín Excelente, Martín Quédate mucho, mucho, quédate Lleva Gonzalo, lleva Levante, levante Pedí Santi, Martín Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta Igual si quiero me voy a ir a poner el busito Sí, amigo El problema es que queda dos turnos más No hay puente locos Bueno, práctica Lo que sí estoy pensando es que yo llegué y me puse a filmar rápido y no sé si cerré la mochila no sé si guardé la las memorias La verde o gris La gris ¡Pelado! ¡Qué pelado! Es que la verde da el pedo traerlo Tampoco traerla vacía Me molesta una mochila gigante vacía ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué hace atrás! ¡Un bajo, carajo! ¡Ojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Un chancho! ¿Este tenía una rama? Sí A Betiana nunca le gustó ¿Quién es? No sé... Yo le dije Para mí era genial La casualidad que justo un chancho tenía... ¡Mmm! ¡Chancho! Se me ensuciaba rápido igual Era una broma eso ¿Cómo? Se me ensuciaba rápido Ahora, abrí Se me caía y ya... El coso blanco quedaba sucio y... No podés andar con eso sucio en la cabeza Entonces era lavarla y... Ya, igual le das tu ropito ¿Eh? No es trampa Ah, yo la... Le daba lavarropa Igual tengo ganas de tener otra ¿Tenés? ¿Todavía tenés? ¡Dale, Gonzajano! ¡Tengo, tengo! ¡Avance! ¡Parado, avanza, parado! Quiero tener unas 3, 4 ahí para... ¡Sí! Porque esta se me hace que dentro poco también ya... ¿Me va a estar en la de Lio? ¡Ven! ¡Sí, me la tiene dafa! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Y ya también tramité el tema de una bandera ¿Vamos, Ramiro? Yo se lo he llevado un... Igual y montó Si, si Juan me dijo... Si boludo, olvidate eso... Parado, parado... ¡Estas solo! ¿Qué mierda voy a hacer yo con esa bandera? ¿Ah, dijo eso? Sí, me dice, si va a ser una banda. ¡Eso, Gonzalo! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Ojo! ¡Ojo! Gonzalo, seguías así y vos jugás con vos, boludo. ¡Que no te metas en el quilombo! ¡Estás ganando! ¿De qué? ¿Sí? ¡Al fin, boludo! Pero no hay disputa. ¡No hay disputa, no hay disputa, no hay nadie! ¡Era antes, hijo de puta! ¡Era antes, Gil! Ven ahí, vamos. Es tenerlo, ya te lo tenés vos. ¿Lo dices, lo dices, lo dices, lo dices, lo dices, lo dices? No sé, hace cuantos, lo dices. ¡Gonzalo lindo! Sí, justo lo mismo pasó toda la pandemia. ¡Gonzalo lindo! ¡Gonzalo lindo! ¡Gonzalo lindo! ¡Gonzalo lindo! ¡Gonzalo lindo! ¡Gonzalo lindo! ¿Y él habrá ido a buscar el de él? ¿Terminó él? Sí, creo que sí. Tenía miedo. ¿A quién? ¿Qué brojo era? Ah... ¡Zalategui! ¡Solo! ¿Salvategui no era o salga? ¡Zalategui! ¿Salvategui? Sí, era de física. Buena! ¡Gonzalo lindo! ni elizo de vonra Awww ¡Qué jonas los! ¡Ayguau chav一定要! ¡Qué jonas lo digan! ¡Bien! Hombre. Amigos, después escuchá el tema del reto de Don Osval, es un tema. ¿Venís? Parado, parado. ¡Venís! 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 Dale, dale. ¡Venís! 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 ¡A vos te vol están esos temitas conmigo! ¡Solo! ¡Venís! Así como el tema este. ¡Venís! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Sí, Joli! No se den putas, ni siquiera arrancan la acelera. ¡Va buena! Si quieren traer un besito, se les agradece. Si quieren traer un besito, se les agradece. ¡Firme! 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 Ahora simple. Al revés igual. Cuidado. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien, chicos? ¿No? ¿El cambio? ¿Vos estás bien, Azul? ¿Cómo se llama? El récord. Lamentablemente para... Lucho, Lucho. ¿Estás para médico? ¿Estás jugando para esto? Ah, ¿puedo yo? ¡Médico! Este es... Te lo muestro. Te lo muestro. ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? Uy. ¡Hacé jueguito, amigo! ¡Hacé jueguito! ¡No, amigo! ¡Oh! ¡Me caeron! Me pongo de ese lado, igual. ¡Hacé! ¡Alto a él! ¡Ah! ¿Viste que un bordón te pasó por el cable? Se me cae la cámara porque hacé jueguito. ¿Cómo le explico a Moncho que se me rompió la cámara por hacer jueguito con la pelota? La vamos a la abajo, eh. ¡Banda uno! ¿Pero no? Estaba con ella, ahora ya estamos. Puede que el cámara... ¡Ah! ¡Hadida, no caiga! ¡Arriba! ¡En serio, bolos! ¡En serio, bolos! ¡Ah! ¡Vamos! Igual ahora va a terminar este... Che, tiene un re... lobo esa... ¡Más frío, eh! ¡Voy, Coco! ¡Despinario, Coco! El otro día levanté a uno siempre, eh. Llegué tardísimo. ¿Esa es la mía? Sí. ¡Vamos! A ver, que salimos de acá, dale. Este es el frío para darle calor. Un poquito, movete. ¿Lol, vos desde cuándo entraste? Julio. El frío de la concha. Julio. Con agujeros. ¡No! Como paquetear que el trabajo fuera bueno, ¿no? ¿A qué hora te vas a ir vos, Tincho? Hoy. Y el último creo que de 11 a 12, ¿no? No, de 10 a 11. ¿A qué hora te vas a ir vos? A las 11 y cuando se vaya, Pablito. ¿Por? No, pregunto. ¿Por qué? Pregunto. ¿Querías irte conmigo? ¿Querés manejar? Pregunto. Pregunto. La parte del pianito ahí. Pregunto. 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 Mira, escuchá. Pregunto. ¿Te imaginas en un vivo eso, boludo? La rompe. Pregunto. Pregunto. Mucho estúpido. No querías mirar porque voy a tomar... Agua, sí, me pasa. Pregunto. 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 ¡Gracias! 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 La unión en el ángulo 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 A las 11 me voy bien Dale Digo, dale Digo Digo, vení para la derecha Digo El segundo tiempo Y Pipo ya arrancó Pipo arrancó a Reynora, mirá Está llenando los dos juntos ¿Eh? ¿Ale? ¡Felicidades! ¡Buenos! Cuatro, ahí arriba ¡Buenos! 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 ¡Cosé! ¡Son! ¡Sol! ¡Buenos! ¡Dale, Tillo! ¡Dale, Tillo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tillo, Tillo! ¡Acércate, José, acércate! ¡Vamos! ¡Santi! 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 ¡No sirve, sirve, dale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Solo! ¡Santa madre! ¡Solo! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Santa madre! ¡Santa madre! ¡Santa madre! ¡Mark! ¡Está en la calle! Se la re bajaba ¡Arriba eh! ¡Buena! 1 al 5, 1 al 5 ¡Parao! ¡Firme Ramiro! ¡Parado! ¡Atrás! ¡La espalda! ¡Parao! ¡Firme Ramiro! ¡Bamba! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Sí, damos! ¡Manos! ¡No! ¿Qué crees que haga? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evan! ¡Vamos! 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 ¡Zavisca! ¡Facen, 2013 vas... ¡Vamos! 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 ¡H Médiós! ¡Matteado! Santiago Llegás Santi Llegás Andá, andá Al mí Volvete la pelota Sima, Sima, Sima Pase, pase Parado, parado Giriconcho Firme Dale, Ramiro, cajé el juego Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Está bien, dale Dale, dale Bien, Diego Vamos arriba Tierra solo Listo, espérale Bien, Lucho ¡Eh! ¡Codazo! ¡Van diez! ¡Santi derecha! ¡Cácez! ¡Cuidado! ¡Al top! ¡Vicocho! ¡Bol! ¿Cuánto da tiempo? ¡Van diez! ¿Hacemos los cambios? ¡Eh! ¿Hacemos los cambios? ¡18! ¿Salís, Andy? ¿Podré secar? ¡Tenemos ahí! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Se reabrieron la remera, amigo! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya vino así! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dale! ¡Dale, dale! Dale, dale. Buscalo, buscalo. ¡VOLVE! ¡Dale, dale! ¡Agarralo! ¡Volve, volve! Tengo dos o medio. ¡Vacito! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien sin control? ¡Dale, dale! ¡Anda adentro, Gonzalo! ¡Jueves, cambio! ¡Lievo! ¡Entra, Abri! ¡Entra, Abri! ¡Luca! 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 ¡F served! ¡Luca! ¡Nada, Déjalo! ¡Luca,abri! ¡Nada, Duc y arriba! ¡Fuingue! ¡Luca, Fueb! ¡Luca! ¡Luca! ¡Nada, Duc y arriba! ¡Suscríbete, Duc y arriba! ¡Fuingue! ¡Duc y arriba! ¡Vamos! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡Dale! Dale... ¡Dale! ¡Dale que mojó Luca! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que está explicando! Me rompen los jugos del árbitro, ¿no? Sí. Yo ni le hablo, si luego acá jugaban partidos viernes. Imaginate cuando meten más de seis partidos. Sí, sí, sí. Se miró con los huevos rotos. ¡Vamos! 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 Creo que sí, reclamar algo está bien, pero ya después... Le hablan, viste, con prepotencia. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Vamos! Vamos! ¡Vamos! Puedes ponerle manija la partida. Mira, mira... ¡Bien, nunca! ¡Bien, nunca! Bueno, que lo hago, viene, lo hago... yo toco en serio... yo toco en serio... طarelo, tacarlo... tUP en serio... TUP en serio... un ppp é... ¡Saco, mirame! ¡Solo! 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 ¡Ramiro! ¡Solo! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Están vivos! Se fuiste el segundo estaba llenando y se caló de la nada ¡Ramiro! 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 ¡Firme! 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 ¡Eso! ¡Te van! ¡Firme! ¡Firme! ¡Solo! ¡Vol! ¡Otro, otro, otro! ¡ higher! ¡Solo, solo! Lixo, Lixo, Lixo. Saludos. jajajaja Paquita más despierto. Tuyo, Luka, ¿te cómo ves? ¡Bueno! ¡Aguante! ¡No, no, no! ¡Buenos, cof! ¡Buenos! ¡Buenos, cof! ¡Buenos, cof! ¡Buena! Carajo ¡Vale! ¡Marichas! ¡Dale! ¿Cómo estoy? ¡Al sol! ¡Malto! ¡Piricacho! ¡Oh! ¡Concha de la mano! ¡Mamilla! ¿Tiene habilidad para hacer social? ¡Otra! ¡Bien! ¡Para la esquina dale! ¿Cuál es cuánto va? ¿Vos? ¿Y esos dos tal para cual? ¿Tiene habilidad para hacer social? ¿Puedes ser mi novio? ¡No! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papu, papu! ¡Papu, papu! ¡Papu! ¡Papu, papu! ¡Jugá! ¡Largála! ¡Dame, Papu! ¡Papu, papu! ¡Solo, solo! ¡Papu! 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 ¡Estás solo! ¡Papu! 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 Sean! ¡Fass-Fass-Fass-Fass-Fass-Fatta! ¡Papu, casa! ¡Papu! Para esas dos más, esas tres ahora. Ahí puedo gastar este salto vosito, boludo, está re lindo, ¿no? Hay unos que son blancos, boludo. Si, pero el tema de blanco se te mancha todo y está blanco. Es una verga. Encima te hace poner el orto, a mí cuando se mancha la ropa blanca me pongo el orto. Ya se que esa ropa la re perdiste, por lo menos que la puedas usar. Es como le decía a Coco, yo tenía una gorrita que era blanca acá. Se me caí y se buceaba. ¿Qué te ha ganado el coso sucio ahí? La tengo que volver a lavar. El terreno no está nada alto. Sí, sí, malo. ¿Dónde vas, Chino? El Poli, amigo. Ah, bueno, ¿eh? Sí, sí. Sí, creo que muy dos, esas cuatro. Ah, claro. Hacemos las tres y la que está en el medio, viste, cuando te hace pechito. Sí. Son unas partes de cinco, bueno, esas que son estas. Techado. Eso es clave para la lluvia. Sí, sí, sí. Cuando llueve, no quieren jugar todo. Cuando no, no quieren jugar nada. Tiene la línea muy marcada, es rara. Porque la línea de cinco está muy marcada, no sé, viste. No sé cómo, sí, es un quilombo para... Sí, mañana voy allá y el domingo me va a Platense. Bueno, bien. El domingo creo que también va a Platense. Sí, vi que son unos siete o ocho. Sí, porque arrancamos todo así igual. Igual estallo un poquito a mi nación, querido. Pero ahí no más. Aguanta el Poli, el Poli me gusta mucho. El Poli creo que es una de las más cómodas. ¡Vamos, Perry!